Pistas para entrenadores. ¿Cómo atrapar Pokémon con una caña? Pulsa el botón A cuando piquen. Fantástico, ya me lo ha explicado otro tío de estos, pero bueno. ¿Qué puede hacer un pescador cuando tiene que ir al servicio? ¿Qué pasaría si un pez gordo pica mi caña justo cuando esté en el servicio? ¿Tendré que aguantarme? Bien. O podría asmear en el mar, pero creo que los ahuyentas. Néstor tiene un Tentacool. Para eso ya necesitas una caña de mediana calidad y me da muchísima envidia. Lo único que es mentira porque mi Magikarp es mil veces mejor. Y además puedo utilizar Tembleke y me tienen un montón de envidia. Voy a usar a Perroflauta para subirle un poco de nivel. Que tengo un mordisco eléctrico que me viene bastante bien para esta zona. Y está a puntico de subir. Y debería poner a otro tío delante. Pugas tóxicas. Qué mala gente. Dejar de utilizar movimientos cabrones para que no cambie. No voy a cambiar de todas formas. El mordisco te lo vas a llevar tú. ¡Uy! Me ha hecho un supersónico a muy mala intención. He tenido suerte de que haya fallado. Pero va a volverlo a intentar. Ah, colmillo rayo. Si él va a atacar antes ya veremos qué hace. Si me confunde, me confunde. Y... Ah, bien. Ha fallado. No me he pegado a mí mismo. He ganado poderosos dineros. Subió de nivel. Y el Perroflauta entonces era al 16. Me había dicho al 18. Que no me he enterado. Doble equipo. ¿Quién? Y sí. Ah, Robin. Doble equipo. No me viene mal. No me viene mal. Mejor que foco energía probablemente va a ser. No voy a confiar en el crítico. Creo que no tengo ningún golpe así que crítico sea... Picotazo. Estamos repitiendo elementos pana. Quito picotazo. Que le den. Tengo ataque y ala que es mejor. Ya está. Doble equipo. Así tengo todas las cosas. Fantástico. He perdido porque tengo que ir... Tengo ganas de ir al servicio y me estoy aguantando. Muy bien. Perroflauta al 18, ¿verdad? Al 18. Vamos, le queda un poquillo. Pero vamos, que están ya todos deseando ser mejores y más fuertes. A ver, por favor. Papelera. Ábreme la mochila. Tengo que investigar. Para mí venir a joven siempre ha sido todo un sueño. Porque nació en un pueblo sin mar. Muy bien. ¿Y por qué llevas la... ¡Oh! Eres más joven de lo que pensaba. Que eras el típico montañero. Hay dos tipos de montañero. Este es más joven. Los otros son como más mayores. De un Slakoth. No te pega nada, tío. Eso lo digo. Es extraño. Normal. Seguramente hada. Ya que a todos los normales han puesto tipo hada porque sí. Sé que no. Es tipo normal y ya está. Pero bueno, da igual. Supongamos que es hada. ¿Y por qué no he cambiado? Pues Robin, mátale tú. Tanta ansia tienes. De verdad. Ataqueala, venga. Si es que no falla. En el siguiente turno me duermo. Pero mientras tanto, pégale otro ataque ala a ser posible. El enemigo está haciendo el imbécil un montón. Ha llegado el momento. Se despertará Robin antes de que Slakoth deje de rascarse las narices y nos haga algo. Va a ser el peor combate del mundo. Y se cura vida. Y se cura vida. ¿Se la curaba toda? No. Perfecto. Conseguirá despertarse nuestro héroe antes de que Slakoth se recupere toda la vida. Y estemos aquí haciendo el mongolo. No cambien de canal. El próximo día en Batman y Robin. Eh, menos mal. Se ha despertado por fin. Y ahora otro bostezo como si lo viera. Bueno, primero un relajo. Luego otro bostezo. Pero vamos, va a hacerle imbécil un turno. O sea que eventualmente se morirá. Esta es, madre mía, el combate más emocionante probablemente jamás presenciado. Está ahí. Está casi ya. Ausente. Hacer el mongo. Fantástico. Ataque rápido solo porque sí. No vaya a ser que nos gane de velocidad el Slakoth de repente. Se le pasa la tontería y nos pegue. Nada más que por no querer cambiar de Pokémon. Combate más largo del mundo. Fantástico. Buen trabajo. Has hecho perder el tiempo a todo el mundo. Vaya, seguro que es de un pueblo costero. En vez de criarte entre algodones en el océano te has curtido como un viejo lodo de mar curado de espantos. Demasiado romanticismo tienes para todas estas cosas. Le he pegado una paliza a tu Pokémon y te he robado los cuartos. Pero si quieres verlo así eres libre. Y aquí generalmente... Uh, hola. Pensaba a ver si tiene que haber algún objeto escondido. En tolos proteína. Estamos siguiendo las migas de pan. Estamos descubriendo el entramao este. Y definitivamente en la cueva esta tienen que estar fabricando las drogas. Y se han dejado una muestra por ahí olvidada. ¿Qué prefieres? ¿La pesca en agua dulce o en el mar? Pues hombre. Me da un poco igual la verdad. Los Magikarp aparecen en todos lados. Así que me gustan todas. Magikarp, qué cabrón. Conoce mi plan. Y tengo que cambiar al Pokémon que llevo delante. Maldita sea que no los cambio nunca. Robin, esta vez no. Esta pelea te supera. Magikarp ya es demasiado para ti. Así que... Una pregunta. Magikarp. El Mi Magikarp. ¿Qué movimientos tienes? No sé para qué lo miro. Vale. Salpicadura. Confiaba en ello. Tengo que enseñarle algún ataque y matar a la gente con Magikarp para que sea más insultante. Quiero subir de nivel definitivamente a Perroflauta que le quedan razonablemente poco para evolucionar. Y Perroflauta es el number one del universo lo que pasa es que tenéis envidia. Es super adorable, tío, el perrico antes de evolucionar. Y luego es más o menos mola. Que es... En realidad tampoco es un Pokémon así exageradamente bueno. Es nivel de Pokémon que utilizarían el Team Magma o Team Rocket o Team Aqua o Team El que sea. Pero es mi perro y lo quiero igual. Grajima ha subido de nivel, que también debería subirlo de nivel. Conjuro. No me suena Conjuro. ¿Qué hace Conjuro? Normal. Lanza al cielo un Conjuro que proteja a todo su equipo de golpes críticos. ¡Qué tontería más grande! Por favor, cuéntame más. No. Conservar los momentos antiguos. Sí. No quiero aprenderlo. Mensajes confusos. ¡Tentacool! Eso no vale. Pues seguir luchando con este. Que ya digo, quiero mantener al equipo razonablemente medianamente nivelado a la par que no. Porque seguro que alguno va a tener mil veces más niveles que todo el resto. Pero da igual. Es mi excusa. Voy a utilizar a Pokémon en lugar de a otros. Más experiencia. Hello Kitty ha subido de nivel. Hello Kitty me apasiona. ¡Ay! ¿Qué movimiento? Voz cautivadora. Eso no es lo mismo que tiene la otra. Sí. Profecía tal vez. Profecía es que es algo útil. Y atracción. Es que voz cautivadora... Voz cautivadora es un ataque. Que es más que se puede decir de otras cosas. Atracción. Enamorar Pokémon. Es que, hombre, es un movimiento estrella. Profecía. Que le dan por culo a profecía. Y ya está. Si tengo que atacar a un fantasma, cojo a otro Pokémon y no a Hello Kitty. Los Pokémon se me dan tan mal como la pesca en alta mar. Vale. Me voy. Ahora sí que adentro de la cueva. Y ahora sí. Ya. Este es el momento ya por fin. Tecnozuke. Delante. Todas las veces. Hay que subirte de nivel. Rápidamente. Porque se va a cagar la perra cuando evoluciones. Va a ser una risa. Hay. Una cosa que no me he fijado si puedo hacer. Bolsa. Quiero ver mis MT's y mis MO's. A ver si puedo aprender alguna cosa más o menos interesante. No. Quería ver si podía aprender mágica de algún movimiento de los que tuvieran MT. Pero como no tengo muchas MT's. Pues es un poco tontería también. Uy. Aquí aparecen geodudes. Míralo. Este sí que es el montañero que yo asociaba más con el estereotipo de montañero. Oye tú. Aquí dentro está muy oscuro. No va a ser fácil explorar esto. ¿Sabes qué? El lema de los montañeros es ayudar a cualquier persona en apuros que se crucen en su camino. Así que toma esto. Y llevar siempre la papelera metida dentro de la mochila. Y esto lo he sacado de mi papelera particular. Perfecto. Hablando de MT's. Destello. En este momento de destello a un Pokémon y usarlo podrás alumbrar incluso las cuevas más oscuras. Aquí te lo dan súper delante de donde lo tienes que utilizar. Así que bien. Y no quería entrar en el Pokémon. Quería entrar en bolsa. ¿Qué tal están mis acciones? Destello. Bien. Puede aprenderlo. Y esto es importante. Hello Kitty. Bienvenido al maravilloso mundo de ser un esclavo de MT's. Y MO's. Lo vas a pasar estupendo. Vamos a ponerle destello y olvidar alguna otra tontería de las que tenga. Como por ejemplo... Canto es que dormir es dormir. Es una guarrada. Vamos a olvidar atracción. Es una lástima, pero atracción a tomar por culo. Destello es totalmente mucho más inútil y vas a ser esclavo de MO así a tiempo parcial. ¿Qué opinas? Y no, no quiero usarlo otra vez que ya lo he aprendido. ¿Era MT o era MO? A lo mejor lo han cambiado y ahora es MT. Ahora es MT. MT 70. Pero esto antes era MO de toda la vida. No sé. Pero vamos para allá. Poco a poco. Un Zubat. Qué cosa más rara. Un Zubat en una cueva. Adelante, Tethnosuke. Demuéstrale. Demuéstrale quién manda. Ataque Tembleke. Fantástico. Y ahora vamos a cambiar a otro Pokémon que sí que le pueda hacer algo. Y ya si eso. Otro día luchas. ¿Vale? ¿Quién puede matar a este Zubat? Zubat es veneno volador, ¿verdad? Mierda, que tengo bueno para veneno. Es volador, creo. O sea, que perro flauta por ahora. Necesito algún ataque de roca o algo así. Eventualmente imagino que cambiaré mi Hello Kitty por algún Pokémon de roca, tal vez. Que siempre molan. Zubat no pensaba capturarlo, la verdad. Me lo voy a comer. Si sobrevive ya veré lo que hago. Joder, la puta confusión. Cómo los odio. Au. Rayo. Se ha muerto. Una lástima. Si no lo mataba y lo dejaba en rojo, digo, a lo mejor lo capturo. Pero se ha muerto. Va a haber más. O sea, hay más. Sí que fue fuerte contra veneno, no es cierto. Pero sí que tengo ataque psíquico. Joder, siempre lo olvido. No importa. Vamos a entrar a la cueva esta. A destapar los planes. Buenos días, Heisenberg. Hola. Como sea calvo, me cago. No me acuerdo de quién era el que estaba aquí abajo, si os digo la verdad. Máximo. No es calvo, una auténtica lástima. Está viendo las pinturas rupestres de cuando Godzilla tumbó a la civilización y tuvieron que levantar el pueblo otra vez. Buenos días. Tú creo que no eres a quien buscaba. Cuentan que los orígenes del mundo se batían dos fuerzas descomunales. Godzilla contra Mozma, efectivamente. Unos Pokémon ancestrales con un poder terrorífico. Unos Pokémon capaces de adquirir una forma distinta a la mega evolución. Sobre la marcha, las versiones nuevas. Yo no me quiero imaginar como vuelvan a sacar otra nueva reedición de algún Pokémon viejo. Van a montarse algún otro tipo de evolución distinta. Están aquí sacando más evoluciones que en Digimon. Que era la cosa más ridícula del mundo. Tengo que investigar más. Mega, super, ultra, digi, evolución. Un extra 3000 al máximo. Y cada vez versiones más ridículas que era para verlo. Tú. No eres quien esperaba. Esperaba un tipo calvo que se dedicaba a las drogas. Creo que me he equivocado de cueva, tal vez. Tú eres Anderson, ¿verdad? Encantado, me llamo Máximo. Siento una gran pasión por las piedras raras. Y ando de aquí para allá buscándolas. ¿Cómo? ¿Una carta para mí? Anderson ha entregado la carta Máximo. Fantástico. Muchas gracias. ¿Te habrá costado lo tuyo venir aquí a entregarmela? Toma esto, por favor. Es una MT. ¿Contiene ala de acero mi movimiento favorito? Me encanta. Oh, pues esa me puede venir bastante bien. Ahora que lo dices. Muchas gracias. Para mí, para siempre. Por cierto, no sientes nada fuera del comuzantreste. Muro de pinturas rupestres. Va a haber una entrada secreta al laboratorio de drogas. Si ya lo sabía yo. Estás oculta. Estás. Seguro que estás compinchado con Heisenberg. Y no nos vas a dejar ver el laboratorio. Hay una entrada secreta en alguna parte. Y no vamos a poder entrar. Hace miles de años en los albores del mundo unos Pokémon legendarios atemorizaban a la humanidad. Solo con contemplar este muro podemos hacernos una idea del terror que causaban. De todos modos, tus Pokémon no tienen razón alguna para tenerles miedo. Su sola mirada da testimonio de un gran valor. Sobre todo el pez. Si seguís entrenando como hasta ahora, estoy seguro de que te coronarás tarde o temprano como campeona de la liga Pokémon. Debo dejar terminar las frases a medio. Bueno, debo irme. Espero saber pronto de ti. Muchas gracias. Es un tipo con clase. Voy a investigar la pintura rupestre de Godzilla. Son las pinturas rupestres que representan a Godzilla. Una criatura a Godzilla. En ambos brazos tiene grabado un símbolo que recuerda a la letra Omega. Es Omega Godzilla. Es Mechagoshila. O algo así. Y en realidad es Godzilla robótico. Y se va a cagar aquí la perra. Lo vamos a suscitar y la vamos a liar parda. A ser posible cuanto antes. Pero ha sido infructífero. Lamentándolo mucho. Creo que no me voy a poder hacer con el imperio de la droga de Heisenberg. Pero bueno, no pasa nada tampoco. Hemos echado un viaje. Hemos visto unas pinturas rupestres muy bonicas. Así que no ha sido todo en vano. Anda, coño, Makuhita. ¿Tú qué haces aquí? Pensaba que tú no salías en esta cueva. A por él, Tethnosuke. Buen trabajo. Ya puedes cambiar. Mierda, lucha. Lucha es bueno. Bueno, ¿cómo no lo mato? Pregunta. Grahim, tienes menos nivel. Vamos a probar. Vamos a ver. Porque no me importaría tener un Makuhita. Si os digo la verdad. ¡Wow! Oye, deja de darme palmadas de ánimo. Estoy intentando capturarte. Confusión. No lo mates. Por fa. Galade va a ser psíquico lucha. El problema es que va a tardar en evolucionar la lucha. Mierda, le he confundido. No te pegues a ti mismo. Estúpido japonés. Y su orgullo. Se ha hecho el harakiri antes de dejar que le capture. Maldita sea. Sabía que esto iba a ocurrir. Una auténtica lástima. De todas formas, ya digo. Galade va a ser psíquico lucha. Pero yo lo he intentado. Es que no quería. Si aparece otro lo capturaré. Pero... Voy a entrar otra vez. Pero no sé si lo voy a capturar tampoco. Como ya ves. Galade va a ser psíquico lucha. No es tan obligatorio. Pero si vuelve a salir ahora mismo, lo intentaré capturar. Si sale otro, le van a dar por culo. Están perdiendo mi tiempo. Maldita sea, macujita. Estaba buscando excusas para no capturarte. Pero no me está saliendo. Es de nivel 10 y es una tía. Bueno, pues... Un cambio. Grajín. Vamos a intentarlo de antes. Pero no lo confundas esta vez. De verdad. Ah, tiene sebo este. Míralo. Deja de tranquilo. No controlan su fuerza. Están aquí queriéndome dar palmadas de ánimo. Pero está empezando a ser molesto. Otra vez confusión. Tiene un nivel menos. Seguramente le quitaré más vida. Y puede que lo acabe matando yo. ¿No? Vida en rojo. No se ha quedado confuso. Lo podría capturar perfectamente. Ahora la pregunta. Si lo capturo, ¿a quién cambiaría? Supongo que al gato. Supongo que a Hello Kitty. Pero Hello Kitty se ha convertido en mi querido esclavo de M.O. Y va a ser un poco feo tirarle, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Bolsa. Pokeballs. Una Pokeball normal. No te mereces más. Lo siento mucho. Decir nombres. Y ya debatiremos después si lo cambio o no lo cambio. Uuuu. Rebelde. Debo dejar de darle a luchar cada vez. Pokeball. He dicho una Pokeball normal que no te mereces más. Métete en mi Pokeball. No voy a gastar mi Superball. Pero soy la primera tonta que se ha salido de la Pokeball. Siempre tiene que haber alguna. Algún rebelde. Sin causa. O sea, muy bien. Macujita atrapado. Nombres para Macujita. Hembra. Rápidamente. 67 puntacos de experiencia enteros para mí. Y aquí viene. Madre mía. Macujita es tenaz. Da igual a veces que le venza. Bla, 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 bla. Estupendo. Ponerle mote, por supuesto. Nombre para Macujita. Retardo del chat. Ofelia. Guau. No me había caído. En un nombre de ese estilo. Ya tenemos nombre para ti. Lo siento mucho. Ha sido de última hora. La Ofelia. Definitivamente. Le vamos a poner Majin Buu. Cambio de última hora. Es la Ofelia. Toda la vida. Ofelia es otra fea de la primera caja. Estupendo. Me encanta. Bien. Vámonos de esta estúpida cueva. Porque sí. Me hubiera gustado a lo mejor alguno de roca. Pregunta. Entre Ofelia y Hello Kitty tal vez. Si cambio o no cambio. Por cierto. La pregunta. Cambio a Ofelia por alguien. Hago alguna reestructuración del equipo. Despido al personal aquí. A lo loco mover Pokémon. Vamos a hacer una reestructuración de personal otra vez. Ofelia. Tal vez deberíamos meterla. Tiene otra vez a Fable. Que le hacía exactamente nada. Me parece. Vale. Ya lo veré. La uso o no la uso. A la Ofelia. Porque hombre. De lucha no me va a venir mal tener. De nivel 10 también. Me estoy abonando a los Pokémon de nivel 10. Pero flauta por Ofelia. Tío. Pero flauta mola. Es mi perrete. Y tiene ataque de rayo que me es útil. Saco a Skitty. Puede haber algún otro cambio que no sea Skitty por Ofelia. Pero decidámoslo más o menos rápido. Cambia a Ofelia por Hello Kitty. Seguir diciendo. De todas formas. Como luego se va a volver luchador. El siglo que tengo. Pues tal vez. Hagamos algún otro cambio. Quién sabe. Hello Kitty a tomar por culo. Maldita sea. Pues nada. Vamos a tener que cambiar a Hello Kitty. Lamentándolo mucho. Vamos a tener que. Despedirnos de los ingresos generados. Por la línea de productos Hello Kitty. Que la verdad es que se venden estupendísimamente. Pero no se puede decir que no a la Ofelia. Las cosas como son. Porque se pone así una furia. Y te da una paliza. Así en un momento. Porque te lleva unas rabietas. Que temblaba el mundo. Generalmente por la masa que ocupaba. Y. Tenía su propia fuerza gravitatoria. Básicamente. ¿Dónde está? Estoy queriendo cambiar la imagen. Pero estoy más perdido que un tonto. Es Kitty. Perdona. A tu casa. Por favor. Vamos a prescindir tus servicios. Y ahora. Añadir a la Ofelia. ¿Cómo se llama exactamente el Pokémon? Esperar que lo vea. Makujita. Aquí estás. Pijo. Mira qué feliz. Nada que ver con la Ofelia. En realidad. Ahí está. Fantásticamente. Ahí. Ahí está. Razonablemente bien. Está un poco descentrada. ¿No? Es que esto es más quisquilloso con donde poner las imágenes. Ahí está. Bien. Paso de moverlo más. Ahí está. Fantástico. Feten. Perdiendo el tiempo. Vale. Ya está. Lo siento mucho. Hello Kitty. A tu casa. Te diría que nos volveremos a ver. Pero probablemente sea mentira. Así que bien. Makujita. ¿Qué opinas Ofelia? De aprender destello. Porque como encuentre una cueva oscura. Vamos a pasar mal. Pero cuando llegue el momento. Ya le pondré destello a la gente. Que le den a destello. Paso de él. Hemos entregado una carta. Somos los mejores. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿A dónde me ha dicho que me vaya el máximo este? Porque ahora no he prestado mucha atención. Cosa súper extraña. Por cierto. Tenía que irme otra vez en barco. Imagino. Y tendré que coger una nueva ruta. Digo yo. Oye viejo. ¿Qué has hecho con el pico? Ah, Pablo. ¿Qué me has podido entregar la carta? Sin problemas. Pues antes de que se me olvide el señor Peñas. Tiene otro favorcito que pedirte. Se trata de las piezas de Ebon que has recuperado. Quiere que se las entregues a un tal Capitán Babor. Que encontrarás en los astilleros de Ciudad Portual. No hay tiempo que perder. ¿Qué tal si zarpamos de inmediato? ¿Excusas? Habéis abierto una nueva ruta de comercio de droga. Y está buscando excusas para que vaya para allá. Pero vale. Ciudad Portual. No puedo ser Ciudad Portual. Si yo no tengo nada en contra. Vamos para allá. Le va a dar anclas. Pico bonito. Nos vamos. El pico está súper preocupado. Le ha tenido que meter ahí las bolsas llenas de droga. Por el pico y o la entrada trasera para poder meterlas de contrabando. Estamos metiendo aquí anfetamines en Ciudad Portual. Y la ciudad esta, que es una ciudad respetable, se va a ir al garete. Van a empezar a salir. Va a ser la cuna de los negocios de prostitución y de venta de drogas. Y se va a convertir esto en un antro antes de que se va a quedar irreconocible. La próxima vez que volvamos al pueblo este, seguro que va a estar destruido. ¡Ah, del barco! Hemos arribado a Ciudad Portual. Supongo que vas a visitar al Capitán Babor y entregar las piezas de Ebon. ¿No es así? ¿Y así aprovechar yo e irme a distribuir el producto? Pues sí, no veo por qué no. Vamos a mirar Pokémon salvaje mientras por ahí. ¿Quién tengo delante? Vamos a ver. ¿A quién quiero subir? Tengo delante a Tecnosuke. No hay nada más que hablar. Tecnosuke cuando evolucione va a ser interesante. Y ha anclado en los puertos de todo el mundo, pero el mejor es el de Ciudad Portual. El mañarero Humberto te desafía. Machop. Muy bien. Adelante Tecnosuke. Acaba con él. Algún día será realidad el sueño y podremos de verdad hacer eso. Por ahora tendremos que subcontratar. Como siempre Melendi. Venga, que hace mucho que no chupas cámara. Por Dios, cántate algo. Te ha quitado algo de vida. Hazlo de siempre. Chupale el alma. Uy, casi. Punta pie. Que falta de respeto. Por Dios. Quita un montón. El puñetero Machop. Ataque rápido que me ha dejado la velocidad y no quiero que pase una desgracia. ¿Tienes más? Uy, casi. Robin ha subido a nivel 10. Un momento, 18. No, joder. Es 22, Robin. Robin. Deja de hacerme estas cosas. Creo que ha dicho que soy lo mejor del mundo, básicamente. Y que ahora no podrá volver a su casa porque se sentirá muy avergonzado de haber perdido un combate Pokémon y su mujer no le va a hablar. ¿Quién mejor sabe entrenar Pokémon? ¿Quién mejor sabe entrenar Pokémon? Es... Joder. Es tan... Perdona, ¿me lo repites? No hablo chulo de playa. Tradúceme. ¿Quién mejor sabe entrenar Pokémon está en el mejor puerto de todos? Vale. Supongo. Tengo más Wingulls. Por ahí... Ah. Tenemos un combate doble a las puertas. Tengo... ¿Por qué? Con los Pokémon que tenga. No lo miro. Estamos tardando un montón en terminar nuestro castillo de arena. A lo mejor si nos quitamos los flotadores ganamos movilidad. Toma esto para ti. Gracias. Arena fina. Vamos a coger toda la arena de la playa y a hacer un castillo tremendo. Y nosotros somos el rey y la reina. Te dejaremos ser nuestra vasalla. Me parece muy, muy bien. Bien, avisadme cuando lo tengáis terminado. Pista entrenador. Y no olvidéis poner una papelera, por cierto. No poder castillo sin papelera. Aunque el nivel de varios Pokémon sea el mismo, no tiene por qué poseer la misma fuerza. Dicen que los Pokémon entrenados por entrenadores se vuelven más fuertes que los Pokémon salvajes. Y naturalezas, y MOs, y tonterías. Muy bien todo. Ah, que las sombrillas de la playa parecen flores gigantes. Tal vez. ¿No deberíais tener supervisión de un adulto como pregunta? ¿Y qué clase de color de pelo es ese? O sea, he visto gente con pelo verde ya. No me extraña nada, pero... Pero eso es color verde alga. No sé dónde habrán metido la cabeza estos chiquillos. Pero como no tengo supervisión de un adulto, pasan estas cosas. Madre mía. Tienen... Azurril. Siempre confundo Azurril y Azumarril, que es la última evolución. Y les llamo una cosa. ¿Por qué estoy intentando hacer salpicadura? Podría hacer... ¡Vea! Salpicadura. Supera eso, madre mía. Hidro, chorro. Mierda. Estamos perdidos. A ver qué hace el movimiento más inútil. Voy a cambiar. A ser posible. Perro flauta, venga. Que estás a poco de subir, deberías. Burbuja, mierda. Madre mía. Necesita gente con ataques. Me dan muchísima envidia la gente que tiene ataques de agua. Me ha hecho un crítico, o sea... Desgracia. Falta de respeto. Tienen que tener a Azurril a nivel 14 sin evolucionar, manda... Tiene demoles también. Muere, porfa. Bien. No es súper efectivo, creo. Porque es que también es Hada. Estúpidos. La clase Hada sigue siendo una clase que sigo sin comprender. No sé las debilidades que tiene ni nada. Es todo muy extraño. Rugido. Esto cambiaba al Pokémon, ¿verdad? Esto... Es una tocada de narices importante. Así que sí. Por favor. Que esto me viene bien. El resto del equipo también ha hecho el tonto un rato. Y todo bien. ¡Ah! Le has robado 56. A la pobre chiquilla. Madre de Dios. De verdad. Estamos en una situación... En una... En un universo donde hay una... Una falta de moralidad importante. Buenos días. Puedo verle... El Cizagún. El agua de esta zona está limpia. Pero a veces mi Cizagún recoge basura de la orilla. Y cuando el agua sucia se evapora, cae en forma de lluvia para apagar los... Para... Que va a parar los ríos de los que le saca el agua potable. Si contaminamos el mar, acabamos pagando el pato nosotros. Eso es lo que le intento decir constantemente a mi taxista este del barco. Pero... Está metido en otras cosas más importantes y pasa de mí un montonaco. Si ya se lo decía yo, que es importante tener la playa ahí en condiciones... Contigo he luchado, ¿no? Sí. Contigo es que me parecís todos iguales. Puede ser un poco racista, pero los peliverdes estos son todos un poco parecidos. ¿Qué sé? Tengo... Creo que iría por un refresco de la casa de la playa. Así que lucha contra mí sin motivo aparente. Playero Richie. Zigzagoon, madre de Dios. No se que es a las zarigüeyas al mar. Que hablando de ensuciar el mar, debe ser uno de los Pokémon más guarros que tiene que haber. Es... Es un asco esto. Ofelia, pégale una paliza. Yo qué sé. Haz acto de presencia por fin. Tiene nada más que nivel 10. Me la estoy jugando un poco, pero es la Ofelia. A la Ofelia no te ríes de ella. Salvo que le tiran a los ojos. A ver, Ofelia. Demuéstrale lo que estás hecha y qué ataques tienes siquiera. Empujón. Perfecto. Mierda, es rápido. Au. Y he fallado. Buen trabajo, Ofelia. Vuelve a tu casa y no salgas nunca. Como idea. Grahim, haz algo. Recogida. Ha usado surf. Estamos todos locos. No sabía que el azarigüeya puede usar surf. Ah, pues confusión. Vale, media vida. Ha sido crítico. Bueno, pues tres ataques. Ojito. No me mires así. No me hagas sentirme culpable. Estúpida y desagradable. El azarigüeya que seguro que si te toco se me queda la mano pegada de la mierda que llevas encima. Que además tiene recogida. Pégate a ti mismo. Ahórrame el trabajo. Muchas gracias. Y aún así nos ha muerto. Buen trabajo. Ya no tienes más ratas. Por favor. Ofelia ha subido a nivel 11 después de su espectacular actuación. En su primer combate. Necesita subir de nivel rápidamente. A los niños se les puede perder de vista en un segundo. Tienes que estar siempre pendiente de ellos. Es agotador. El mío está con mi Pokémon. Así que debe estar bien. Sí. Tal vez deberías resucitar al Pokémon. Yo no quiero decir nada. ¡Ay! Combate. ¿Tú y yo? Sí. ¿Por qué no? Tú eres el mismo chulo de playa de antes. No me engañas. Winguill. Vale. Tenosuke. A por él. Y cambiar inmediatamente a Perroflauta. Porque si no... Está a punto de subir. Perroflauta. Algún día te tengo que curar. Recuérdamelo. Que no se me olvide. Me gusta el riesgo. Colmillo rayo. Cómetelo. Mierda. Está haciendo trampas. Exige un recuento. Bien. Se ha muerto. Me vale. Tecnosuke ha subido de nivel. Y... Aún le queda otro. Me parece macho. ¿Por qué tienes un macho? Estúpidos chulos playas. Pues... Grahim. Ya sabes. Te toca otra vez. Dejar a esa puchina. Los stats de Maitina. Que da igual los stats. Es un perro que mola. El equipo va a ser lo peor del mundo probablemente. Va a ser el equipo peor hecho del mundo que lo sepáis ya. Voy a ser un entrenador de gimnasio. Y he decidido que voy a capturar nada más que Pokémon bicho a partir de ahora. Y voy a ser el legendario gimnasio ambulante de tipo bicho. Como el circo. Voy a ir de ciudad en ciudad para que la gente se ría de mí. Creo que va a ser mi nuevo plan de ataque. Así que echaréis de menos la época en la que llevaba un puchina. Que quede claro. Buen trabajo. En la aventura ya digo. Puedes llevar al circo ambulante que te lo acabas pasando. Si es la cosa. El resto del equipo también ha hecho. Ofelia ha subido el nivel. Buen trabajo Ofelia. Y vámonos.